Hoy va de música, sí, sí, porque volvemos a los orígenes del crowdfunding hablando de música y de campañas interesantes que podemos encontrar. Estos son algunos de los CDs que he financiado con crowdfunding, pero hay mucho más, así que si os apetece, ¡vamos a por ello! Y si nos vamos, por ejemplo, a Kickstarter, vemos que actualmente hay 56.467 proyectos lanzados en el mundo de la música. Y si nos vamos a ver, Cami, por ejemplo, tenemos 2.904 proyectos lanzados en música. Y si tengo que elegir una campaña de música, seguramente escogería la de Amanda Palmer, que fue un antes y un después porque superó el millón de dólares recaudados. Veamos un poquito del vídeo. Está claro que la música desata pasiones. ¿Y vosotros y vosotras habéis participado en una campaña de música? Seguro que sí, porque realmente hay muchísimas. Y si no lo habéis hecho, os recomiendo que lo hagáis. Ya sabéis, podemos comentarlo en los comentarios. ¡Feliz viernes!